hola hola qué tal les habla su compadre sí 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 césar el matute aquí está a continuación mi crítica acerca del octavo episodio de la serie de chico la mujer verde o como le dijeran en españa si julka este vídeo verán muchos spoilers así es que bienvenidos y si no pueden regresar otro día a ver este vídeo el supuesto novio de jennifer walters resulta solo un traidor le sacó una muestra de sangre y pues al parecer trabaja para un grupo criminal y posiblemente veamos al archienemigo número uno del hombre verde hulk el líder quien es uno de los villanos clásicos también de la franquicia de marvel comics y pues todo se rumora de que posiblemente sea él hay muchos rumores en esta serie de chico porque descartar a abominación como el villano principal puede ser también uno de los villanos importantes en esta serie porque aquí en esta serie no lo han pintado como un gran hombre un gran monstruo pero quién sabe todo puede pasar hasta el momento algunos villanos de esta serie de chico pues dan risa dan lástima pero aguas porque en el último episodio en el número 9 veamos al villano principal o hasta más villanos también esta serie ya lo sabemos es de canon pero al parecer si veremos a un villano principal ya en el último episodio por fin vimos a del debo que es un gran cameo pues ahora resulta que chico y del debo tuvieron una gran química entre los dos una gran atracción mutua llegamos hasta la cama y esto se puso caliente vimos a otro superhéroe que se convirtió en villano al finalizar este episodio número 8 de chico el hombre rana de frogman muy mal un superhéroe muy tonto prácticamente no hizo nada prácticamente la cruz azul yo en todo momento y pues no no me gustó y pues ahora resulta que chico lo quiso ayudar porque su traje tuvo algunos problemas y su diseñador de moda estuvo también en problemas estuvo en corte y quien sabe que bla 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 y pues todo esto terminó en un final feliz todo acabó no tan mal la pelea de chico y del debo estuvo espectacular muchas acrobacias basada en el cómic después ya finalizar este episodio número 8 chico al igual que muchas de sus colegas son reconocidas por ser una de las mejores abogadas y después al fondo se presenta un vídeo muy terrorífico donde están exponiendo muy mal a chico y pues están hablando pestes de ella y pues claro no le pareció a chico y empezó a hacer destrozos así es que agárrense bien porque ya veremos el último episodio chico número 9 y ahí veremos muchas conclusiones y también más respuestas que preguntas ojalá y ojalá ojalá esta serie que ya sabemos que es muy mala aburrida en muchos momentos mucho relleno muchas cosas que no tienen lógica ojalá por lo menos tenga un gran final este episodio número 8 de chico me gustó mucho porque vimos a daredevil también vimos más acción vimos muchas cosas basadas en el cómic que es lo que me gusta lo que me gustó de este episodio número 8 de chico es que vimos a daredevil nuevas pistas para próximas películas o series del mcu y pues la verdad este episodio fue lo mejorcito hasta el momento de chico y lo que no me ha gustado es el chico y hay muy mal luego se ve el rostro muy fake o muy falso yo sé que es difícil pero yo siento que si pudieron haberlo hecho mejor la historia muy mal por cierto aburrido mucho relleno es lo que no me ha gustado hasta el momento de esta serie de chico se despide su compadre césar el matute estamos en contacto no se pierdan el próximo vídeo que va a ser mi crítica del último episodio de chico el episodio número 9 estamos de contacto saludos me pueden seguir en instagram como arroba césar el matute hola mis amigos suscríbanse a mi canal césar el matute en youtube y nos vemos hasta la próxima denle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones y y y y y y Gracias.